hola chicos además tengo el azul y bueno continuamos con nuestra aventura señor aquí en westland y pues nos toca cañón de prueba y si ya estamos preparados para la acción maquiar corre curva meseta neblinosa pues esta gesta y tenemos esta que se llama cañón de prueba en el 20 tenemos esta arma que está mal bastante bien para una zona común y bastante durabilidad y tenemos esta otra que es el hacha para poder sacar recompensados vaya saben esto aquí listo en el corre curvo este para aquí y pues ayer en la tarde hubo como un parche de 100 mega no sé no recono como que no hablaron mucho es sobre el tema pero a mí le quita neblinosa bueno de equipos ya para o fallar de una ya saben que es para la tabla esto queda aquí estamos aquí peleando los puestos en el 900 faltan de ahora yo creo que sí queda entre los mil tenemos y es que con estos días quedaríamos por aquí cuantos días completamos y aquí pues estamos empezando tendríamos los 50 para manejar ya tendríamos un tubo épico señores por fin otro más porque nos algún arma de un cuchillito de mierda pero esperamos que nos salga algo cachete o la o la sumatoria del siguiente plano de la pistola que tenemos creo que todos soñamos tener una ir subiendo las armas poderosas para cuando tengamos la facilidad de conseguir nuevas el oro el oro de manera más sencilla pues podamos continuar la construcción de estas nuevas armas tenía problemas con el cañón de prueba una vez más y eso que cambia otra vez el emulador pero esta mierda no sé yo creo que yo creo que para mí debe ser algo con el procesador de la máquina y quedándose como así como tongoleado así entonces no sé parece que una tortuga con alcoholizado una vaina así burdelente qué coño te somos hay que quedarle aquí entonces no sé de repente se acomode con el tiempo o bueno vamos a cambiar de equipo más adelante según lo que no vayan donando los escritores si louis qué pasa depende la vida y fue madre que me tocó porque eres tú y conmigo el culebra fuera ya logramos aquí coño es que no me trae es que estoy de tonto yo tengo que hacer una pistola de estas piedreras y estar viajar está gastando piezas ni que la en esta escopeta tan cara porque si no se las recomienda demasiado caro preparar este preferido guardar celo a la escopeta porque gastar en este escopeta es una lástima voy a pensar me voy a hacerlo como lo y como lo hace como esto hola se dice saluda se dice y ahora nos depende de la vida te acercaste porque te voy a reventar es que le mete uno y se muere creo que 2 1 nada 2 la misma que 2 ay te la metí una sola los toros Torito lindo y olé está toreado hermano no sabe ni poder que voy a pago para arriba aquí nos colocamos entonces un arma aquí bastante buena de todas maneras no le metemos si se acaso la vida venga este para acá puedo meter con esta dependiendo de cómo está el caso te pego con ahora no, 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 de a tu lado pero bueno es que te espero pendejo vamos para acá entonces si aquí podemos usar esto todavía aquí no gasta tanto recursos díganos porque esta no o sea tenemos que buscar hacer las armas más podrias que tengamos bueno la escopeta más podrias pero que esté bastante subida de nivel eso sería creo que la de búfalo la de búfalo estaríamos bien entonces con esa lo que hacemos es sacar el máximo provecho a los recursos y economizamos el gasto pero si 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 está por aquí vamos a buscar a tapito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí está y le busco lo mira que 693 está perfecto para aguantar la mecha ok creo que vamos a hacer la misma operación si igual porque todavía los puedo matar hasta con un click y una liga un taquito y una liga se mueren con tranquilidad y esta arma no es cara de reparar si supieron crearla si es caro obviamente es el doble de lo que cuesta repararla pero porque te ahorres ok viene el cabecera más este no sabemos si me viene el corre-corre o el otro aquí hacemos lo mismo ponemos esta y vamos a poner recaso ¿te pendejas o tal? comiso aguanta para ver si te pego muy despacito no me pegue no me pegue porque ay no no la risa como va borrando así como que como que si las patas se las van arrastrando esta ¿no? eh 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 perfecto tranquilo sin desesperarse no hay que se separen por si no la cagan tu madre también no hay copetazo lo hacemos mejor eso eh 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 bien gastamos dos de los que no debíamos gastar está bien vamos para acá tenemos los locos estos la misma operación vamos a cambiarnos esto para acá nos pasamos para este lado y lo esperamos aquí ganamos un poquito de tiempo unos segundos que ganemos está bien segundo pero podemos poner una pelea ahí yo no sé hasta qué punto uno puede sumar estoy haciendo el cañón de perro hasta más lejos o así vamos a dar siguiente eh maldito este como mira se buggeó esto no se había ido su espíritu quedó para este caes en yema aquí sabemos que está pila por si nos sale caes este de mierda este vaya aquí tengo que darle comida porque si empieza a pedir comida te va a cagar la partida la más siguiente pum eso de pa'ca papá ah sale 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 pero la toladilla porque le mete le mete le mete le mete le mete y no lanza crítico fechera si la cosa cambia que tenemos que hacer así porque se puso a las normales de todas manera fácil para ver confío pero ocula más bien cosas normales voy a la aina se pone candela de mentira 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 que mentira uuuh 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 así ¡Ah, sí! ¡30.000! Ay, me despega por el gusto. Fíjate. Me despega por el gusto. Me despega por el gusto. Siento. ¡Ay, coño! No me importa, no tengo velocidad en las patas, pero me pongo más rápido. No tengo velocidad en la pata, no tengo velocidad en el personaje, pero... Me pongo más rápido. Ok, la misma operación. Eh, aquí... ¿Qué van a poner esta vaina? Se vienen y meten un pepazo en la frente. Pam, pam. Pam, pam. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Ah, que sí, bebé. Que sí, bebé. Que sí, bebé. Que sí, bebé. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, no! ¡Qué cagada! No vayas a morir. ¿Cuál te lo pido? Ah, que me quitan. Me quitan, perro. A ver. Deseñemos. Aquí. Cambiamos. Pum. Siguiente. Listo. Ah, ya sabía que viene. Deseñemos. Ah, que no pienses tú con tu vaina, que te quieren caer a este lado. Eh, eh, eh. Acá, acá. Ah, venga. Me estoy tragando toda la candela. ¿Qué pasó, bebé? Si lo hacen que se tropiece con el centro Pues El bicho se buguea Ok, esta es Uh, esta es candelita Esta es un poquito más Desgraciada Vamos a hacerla así porque no quiero lío No quiero lío, no quiero lío Esta es la de 1400 Aunque, bueno Puedes usar otro, pero Coño, cámbiame la vaina Eso Listo, siguiente, pues A ver A ver, que se peguen Sí, claro que sí, a veces Pequitos lindos y hermosos Eso de, peguense para allá Pinguita Pregadito Eh, eh, eh Pero dispara, pana Joda, huevón No dispare esa mierda Se devuelve como un pendejo Ya va Eh, aquí ponemos esta Y nos ponemos la otra Ya va, que me tengo que curar Por aquí Por aquí Veamos Lo sacamos de aquí Empezamos a que matemos a este loco ¿Sabes cuánto yo he reventado esto? Ya, pero pues se pone lento ¿Viste que se pone lento? Al principio pega rápido Prega, pero no le estoy pegando un culo Pa' ver, pa' ver, pa' ver Vamo, 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 vamo Venga, le pe Listo Perfecto Ok, aquí Todo concentrado Todo concentrado Necesito callar Eh Ahí está Siento No, que mentira Mentira Se llama mentira Esto es mierda Vamos a poner esto aquí Siguiente Para aquí Yo no sé si dame la Ah Es que nos toque Dependiendo de que nos toque Bueno Bien Qué rico A ver Dele pues Qué rico Deja su ladilla No, ya no Me guste que le pego crítico Cuando quiero O sea Cuando Puedes Esquivalo De vaina Vamos a meter de pinta De aquí Vamos a usar La de 1200 400 400 400 Se pone como Asturiosa Listo Le damos siguiente Y esperamos que Señemos Uh Que señemos No Que señemos Si Que señemos No Que señemos Listo Todo pegado Como unos perros Uy 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 Uno solo Papá Uno solo Ajá Vamos aquí Velocidad 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 Y Nos colgamos Ya Y ya es hora de pegar con él Ustedes ya Lo han dicho Ya están un poquito más bien Voy a pegarle dos pepasos No puedo No puedo darme ese lujo Señores De darle un pepaso A estos locos Que vamos a ir matándolos Pelo a pelo Y Siguiente Mierda La misma operación de ahorita Estoy un poquito más jodido Pero Así Aquí Siguiente Venga Se va Papá Ay Yo estoy lenteja Porque no Eso Venga Se va Para acá Todito Eso 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 Coño Pero lo que no me gusta Es que el personaje Se devuelve ¿Ves? ¿Ves? Yo sé que el coño La mina está bien lejos Iván Y la paja Vienes con huevonada Porque esto no es así Pendejo Mierda No Sacrifico pues Hola Que rechera Ya no sé Un solo coñazo A ver aquí La capacidad de ataque Es que depende de lo que me toque Si me toca el cabecen Llamado Voy a usar esta Otro Otro Siguiente Siguiente Vamos de mochila Hola Misano Pégate para acá Lo que pasa es que la velocidad de la aumenta No sé por qué aumenta El bicho recorta Yo creo que lo voy a hacer Si me trancate Si me trancate Coñete Pégate la pared Pero pégate la pared Me va a trancar el paso No que es esa mierda No que es Mira me trancó Otra mierda No jodas Que fastidio No que es Para esta Vamos Si no No nos prendas Ni a palo Por aquí Me estoy quemando las patas Por tu culpa Quitate del medio Que mierda Quitate 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 Es una anadilla Vamos No se muere Con nada Inmortal Highlander Inmortal Highlander Quita Sea Carajo Marico Que arrecho Que dice Clarma 1288 1291 Y el tipo Está pariendo Está gasteo Esta viene La locura La locura Hay que cambiarnos De ropa Porque 18 Fulcuración Como algo Yo puedo venir Para acá Lo que pasa es que Me voy a conseguir Los perros Aquí Te puedo dar Aquí Verá Seguen los perros Relajado 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 No me confío Prefiero perder Unas vidas De estas Listo Listo Papá Está bien Estoy ahí A media A media Toca Perro Y lo que Como hago Ahí es La de mil Que 1293 Pues es que yo Sabía Yo decía Coño Pero porque No lo mato Bueno Vamos a hacerlo Así Poneme Esto Para acá Y le doy Aquí Vamos Porque si Empezo De allá Abajo No lo mato Tan rápido De unos segundos Valioso Porque le empieza pegando Desde que Desde que Entro Y le está pegando Rápido Relativamente Por lo que Cabe Pero Vaya a romper Armita linda Y bella Hermosa Capidito Erwin Que rey Yo nunca Termino de hacerlo Porque Vente Que no Mata a este Y que no me peguen Los dos Ay Que no me peguen A morir Está bien Está bien Es que Eso no daña Mucho La Armadura Se ponía Había matado Cuatro Está bien Está bien Ahora estamos Mira Segunda arma Que gastamos Pasadora de mierda Y esta Cuarta de vida Uy Verga Que mentira J ¿Será que te peguen Ese burro De coñazo Ay ¿Quién es este? Dependiendo a quien sea Igual voy a usar esta Eh ¿Qué hay otro? ¿Qué hay aquí? Bien Joder Tío Uy Su madre Para no lo mato Coño la La mochila no te ha Pau Y malito Eso Es como Para que lo fastigue No Es como Para que lo fastigue Yo coño, aprovecho y le meto unos tiros. ¡76! Estaba demasiado. Aparece esta durísimo. Peña pero es un mono. Es dicho, parece un mono. Coño, se agachó y parece un mono. Creo que era este. ¡Ay, su madre! Una risa. ¡Ay, maldita seda! Viene lo de la hacha. Yo creo que lo aguanto. Esto es así. Comidita. Cita. Vamos a ponernos entonces la 1290. Ya estamos harta, amigo. Un poquitita. Ahí está. Y si lo hacemos así, damos la vueltica. Yo creo que no me matan. De todas maneras, vamos a intentar. Vamos a intentar. No me peguen todo porque si no, si me revientan el pecho y las... ¡Ay, las nalgas! ¡Uuuu! Una chica que robó mi corazón. ¡Ferga! ¡Ay! ¡Ah! Ya la cagaste, ya la cagaste, ya. Se rompió todo. Ya la marcanza para la otra ronda. ¡Lejos que son! ¡Cariño! ¡Uuuu! ¡Cariño! ¡Dóce! ¡Perro! ¡Ay, mierda! ¡Pero mueras el que toma en la orilla! ¡Ergachado! ¡Uf! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Apeguense pues! ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! ¡Ya! ¡Histo! ¡Para acá! ¡34! ¡Para acá! ¡Delocidad, velocidad, 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 velocidad! ¡Está en tanto! ¡Bien! ¡Facilito! ¡Sencillito! ¡Vamos por el 34! ¡Señor tranquilo! ¡Apita! ¡Ah! ¡Vamos por el 34! ¡Tranquilos! vez en sí y me comentaron que era usar la escopeta obviamente al 8 en competa al 8 y con un cd ropa creo que me aguantó la ronda está claro tendría que llevarme esta mayoría una de estas y enviarme una de las nivel 5 mayoría 3 nivel 8 o 4 sería la única manera digo yo tal vez quizás puede ser que me pueda aguantar la ronda esto lo que aguanta la rondita esto lo que pasa es que la locura os voy a vivir o como morir a pasar si me pasa algo con carlos creo que lo puedo aguantar hay que ganar más mierdas para que si será que no se necesita correr y tanque bueno entonces pues mira señores por adicto por adicto por adicto sientes me fallamos tenemos un perrito o me encerré yo mismo no te devuelva 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 please quiere mierda es el que era mierda es el que no meten al arquero dios y por qué de mierda eso quedan dos dios que le fue cagando para adentro hermano literal pero coño está bien que tu te re que tu te aguantes coño lo que pasa es que te toca aquí dios mío que no tocará me toca la loca porque me toca repartir a no me toca la loca la loca no me toque la loca esta me toca la loca te va a morir me fallo no me fallo no me fallo no me fallo fallo el crítico no me fallo el crítico no me fallo el crítico no me fallo el crítico quitate perra eso salieron como 50.000 lo veo tengo que ser tengo que ver se tiene que recibir en 19 tiene ciencia y no le voy a el gusto de gastar los 100 no lo voy a hacer le voy a el gusto de mierda mentiroso la celda de la misión d la cuestión es que rechera de panas en justicia estamos de ahí estoy pero a la izquierda las vainas y no menos no no las perdonan es para nada vamos a buscar la cacería de la injusticia no te las paso la paso porque con vaina de que dice coño ya ha hecho cuando tres veces el cañón de premas el 18 tres veces no puede ser parece justo ese 18 no como mierda aunque mantequilla que no tengo porque el coño antes me salió por menos un 19 más cerca que un 18 a un 20 18 todo el tiempo y de daño el coño que me va a caer a ver por aquí hay al final de un año para acá qué quiere usted señor por tu caso si quieres por robar hola viajeros toma todo lo que quiera no la pena ni revisar o la porquería lo que se ve aquí lo que se ve aquí está perrito usted que cuánto tiene ahí para que me acompañe porque es pano está Estos que están aquí, estamos en el camino limpio, a ver, aquí hay dos vaqueros, acá, por aquí, por aquí, a tu casa, vamos a hacer a tu casa, malito. Quítate, 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 no jodas, se ha atravesado este tipo. Ya, yo sé que viene, que se suspende, ay su madre, o no, para que no me vea que me vea que como vea. En el culo, mmm, 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 se quedó vivo, el desgraciado, ay, se quedó lindo, ay, bueno, señor, yo me voy a buscar su casa, joda. ¡Fichera! Ahí está. Yo que sé que tiene tiempo no lo veía. Se cogió, ya va. Ahora sí sí. ¡Fichera! Ahí está. Yo que sé que tiene tiempo no lo veía. Se cogió. Ya va. Ahora sí sí. ¡Fichera! Se fregó. ¡Fichera! 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 Aquí tengo que coger para acá y de aquí para acá, porque tengo que buscar las cosas que te pide el comerciante. ¡Qué bola! Aquí con las mujeres que se quedó una huequilla de cartores de cartores de cartores de cartores, como la azúcar legislative se para que se quedan comidas donde es el rico que estaba dependiendo Coreos de cartores de cartores de cartores de cartores para esa Thomas Aqu. No me voy a ir con eso. Ok, vamos para acá. ¿Canofe? Arriba. Uy, madre, como a mi la he. No peguen mucho que tal, mejor ataque que le pico un zancú y le da diarrea. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Un marchito en la mano, ya que aquí no hay peligro. ¡Quítate! Mira la vaina que cagaba, bueno. Ponen los gris. Fijo. ¡Ay! ¿Qué pasó? Mira, están cogiendo ser niños. ¡Lindios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aquí, señor! ¡Verdad! ¡Lamecano! Vamos a ir a la base, guardamos todo esto y nos vemos en la ciudad. Llegamos a la ciudad y tenemos todo listo. Pues, tuve que cambiarme de ropa. Medio indio medio 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 ropa del bosque. Y medio todo. Coño, lo que no pude, que me quede sorprendido es que no tenía bloqueo de basalto. Me pidió 30. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dos pepitas más para la ronda. Nada más. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Llen like, suscríense, no se han suscrito, comenten, compartan. 30 bloques de basalto. Tenía 9 de nada más. 30 son. Si, 10 son 50 piedras. Venga, sí. 20 son 100 piedras basalto. Sin nada, les doy un gran saludazo, pues. Y hasta luego, pues.